Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y no nos vamos a hacer hablando de viajes, pero vamos a hablar de un tema que seguro que a muchos de ustedes les va a interesar porque a lo mejor tienen algún problema con la movilidad. Pues bien, entramos en la sección de Farmacia Ortopedia Garbi 24 horas y nos acompaña otra de sus técnicas que vamos conociendo quincenalmente. Hoy es el turno de Cristina Ruiz a la que le damos las buenas tardes y la bienvenida, Cristina. Buenas tardes. Bueno, Cristina, hay mucha gente que tiene problemas de movilidad, ya sea porque ha tenido una caída o porque estén encamados de larga duración. Entonces, en Farmacia Ortopedia Garbi tenéis soluciones para todo este tipo de problemas. Efectivamente, tenemos soluciones para todo, sobre todo ya sean personas mayores como personas más jóvenes, si hay una lesión, si hay una encamación de larga duración, como tú has dicho, si hay un tiempo prolongado en que la movilidad se reduce, tenemos soluciones para el día a día. Tanto en casa como para salir a la calle, andadores, sillas de ruedas y luego para casa, sillas de baño, camas articuladas, grúas, todo tipo de ayudas diarias las tenemos en la ortopedia. Voy a prestar mucha atención porque mi suegro se partió el peroné hace dos meses y está que ni se me mueve. Así que ella es joven, que tiene 64 años. Vente para la ortopedia y te ayudamos. Cristina, ¿qué productos deberíamos de tener en cuenta a la hora de tener ese cuidado de los mayores que tenemos en casa? Hay que tener muchos factores en cuenta, hay que tener en cuenta el tipo de persona que está encamada, si está encamada o se mueve algo, hay que tener en cuenta muchísimo la edad, el paciente en sí. Entonces cuando viene una persona a la ortopedia hacemos un montón de preguntas para saber bien exactamente qué productos aconsejar, porque por más que sea una persona mayor y otra persona mayor, no tiene nada que ver una con otra. Entonces el tiempo de encamación, si tiene ulceras por presión, que son las escaras, que son heridas que se hacen cuando la circulación se acumula mucho tiempo en una misma zona del cuerpo, si se mueve... Y puede llegar hasta el hueso si no se curan bien. Correcto. Entonces claro, todo eso hay que tratarlo. Se puede evitar, se puede prevenir un poquito. Es súper importante, es un trabajo mano a mano también con los cuidadores, pero sí que hay que hacer una movilización muy a menudo, tener colchones anti-escaras en la cama, tener cojines anti-escaras en el sillón o en la silla, levantar a la persona, si no se puede levantar, hacer los movimientos y cambios de postura que requiere la persona. Este tipo de ayudas, porque suenan así como caras algunas, ¿no? ¿La seguridad social se hace cargo de ellas? Pues mira, lo que es tema de movilidad, sillas de ruedas, andadores, eso la seguridad social los cubre. ¿Enteros? Enteros, enteros. Vas a tu médico y tu médico te deriva al especialista y el especialista es el encargado de recetar esas ayudas. Entonces te recetan tus andadores, según el paciente, según la persona, la movilidad te recetan un andador u otro y lo mismo sucede con las sillas de ruedas, te lo recetan. Lo que sí que es verdad que no recetan son las ayudas diarias de casa, lo que vienen a ser una cama, una grúa, las ayudas de baño, esas cosillas no las recetan los colchones tampoco, pero bueno, aunque no se receten, nosotros disponemos de una amplísima gama en la ortopedia para ayudar y para facilitar el día a día. Oye, que el mundo de los andadores es muy revolucionario porque yo veo a esas señoras y esos señores que van con su andador, que encima luego es una sillita, que se pueden sentar a ver pasar a la Virgen del Carmen, por ejemplo, el próximo martes, pero además también es una cestita para guardar la compra. Totalmente. Hay andadores de todo tipo. Si yo me lo voy a comprar porque sí, porque lo quiero y tal, eso es caro, porque no me lo va a recetar el médico. Claro, en tu caso no te lo recetaría el médico, pero no, no, son cosas excesivamente caras para lo que realmente... Que no son excesivamente caras. A ver, no son excesivamente caras para lo que realmente ayudan en el día a día. Hombre, te lo digo yo, me lo llevo de concierto y no veas, triunfo. Claro, ten en cuenta que es para facilitar la calidad de vida de la persona y para facilitar la independencia, sobre todo a una persona mayor, tú le das a un andador y le estás dando independencia en su día a día constantemente, entonces al final, ¿qué es caro? Pues una ayuda así para todos los días no son cosas caras. Se me ocurre una cosa, Cristina, una duda que me ha venido a la cabeza. Por ejemplo, como hay muchos modelos de andadores, la seguridad social supongo que te cubra el básico, ¿no? ¿O no? ¿Y luego tú puedes pagar la diferencia a uno? ¿Hay algo así que...? Claro, tú puedes, en la seguridad social, el médico te receta lo que ve más apropiado para ese paciente, entonces sí que es verdad que se dan casos de que el paciente no quiere el de dos ruedas, quiere el de cuatro, o quiere uno con frenos, entonces hay que seguir mucho la persona a la que se lo estás dando y ver realmente, ahí van las preguntas que nosotros hacemos en la ortopedia, ver si realmente esa persona podría tener uno de superior, de un rango superior, o realmente el que el médico le ha recetado sería el más aconsejable, es que hay que ver el caso de cada persona. Vale, pero que sí se podría hacer llegado el caso de que quieran tener el modelo superior, de que esto es como los coches, tú vas a por el básico y dices, ah, pues no, ah, que lo hay con esto, ah, que lo hay con esto, pero tú para lo que llevabas dinero era para el básico. Claro. Cristina, has hablado también de que lo que no está subvencionado por la seguridad social son las ayudas a domicilio, o qué has dicho, los productos a domicilio. Ayudas diarias, se llama ayudas diarias, que es, pues eso, colchones, camas, grúas, sillas para el baño, todo eso es un día a día que las personas necesitan en su domicilio, que necesitan esas ayudas porque, porque sí. Por lo que sea. Por las necesidades del paciente y no se recetan, entonces hay posibilidades incluso de, en el caso de las grúas y las camas, se alquilan. Eso te voy a decir porque, claro, imagínate, yo tengo un familiar mayor en casa y ahora necesito una grúa para moverlo, pero ahora tengo que comprar una grúa que a lo mejor dentro de seis meses, pues por desgracia, ya no voy a necesitar. Hay alquileres. Correcto, hay alquileres, nosotros alquilamos tanto las grúas como las camas, como sillas de ruedas y andadores. Entonces, muchas veces las alquilamos por lo que tú dices, porque el paciente lo necesita X tiempo. ¿Las camas con colchón o el colchón va aparte? Con colchón, se alquilan con el colchón. Entonces, y se montan en casa. O sea, nosotros vamos al domicilio, las montamos y cuando esa persona no lo necesita, también las desmontamos. O sea, va todo incluido en el precio del alquiler. Entonces, sí que es verdad que hay personas que antes de decidir si quieren comprarla, prefieren alquilarla para ver también si la persona mayor se halla en tener una cama articulada o en moverse por la casa con una grúa o eso. O lo que necesite. O exacto. Cristina, vosotros sois farmacia ortopedia Garbi 24 horas, pero este tipo de atenciones las dais hasta las 10 de la noche solo o durante las 24 horas, entiendo que no, ¿no? Nosotros somos farmacia ortopedia Garbi 24 horas. ¿Y para este tipo de cuestiones también es las 24 horas? Nosotros somos 24 horas siempre. Como veas, ellos abiertos las 24 horas del día, 365 días del año. ¿Cómo es esto? 24-7, ¿no? Como dicen los ropellillos y los reguetoneros. Lo único que es verdad que a lo mejor para una adaptación de un corsé o tal, hay una hora. Claro que le dais una cita, obviamente. Exacto. Pero que normalmente... Pero que durante las 24-7 pueden ir a pedir esa cita. Exacto. Eso sí. Estamos 24 horas. Cristina, muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y supongo que en estos días lo más demandado sean medicamentos, anticatarros y demás, ¿no? Correcto, correcto. Estamos los aires acondicionados. Pero ¿nos recomiendas algún tipo de complemento para evitar eso? ¿Alguna vitamina C, algún multivitamínico o algo así? Siempre. Todo hay que complementarlo, siempre. Pues aunque se piensen que la visita a la farmacia es innecesaria, no. Porque ellos tienen cremas, tienen el servicio dermatológico, ¿no? Correcto. El servicio ortopédico, el servicio de farmacia habitual y un complemento siempre nos va a ayudar en nuestro día a día. Cristina, buen fin de semana. Igualmente.